Hoy vamos a preparar una quiche, que es una tarta salada de la cocina francesa y nos acompaña Juliana Álvarez, que nos va a preparar una quiche de tocino, cebolla, puerro y tres quesos. Para los ingredientes necesitamos, para la masa, dos tazas de harina de trigo, 250 gramos de margarina, dos huevos, media taza de azúcar. Para el relleno, 300 gramos de cebolla puerro picada, 400 gramos de tocino, 250 gramos de queso gruyere, 250 gramos de emmental, 250 gramos de queso parmesano, 600 gramos de crema de leche, 6 huevos, 2 cucharadas altas de maicena, sal y pimienta. Para la preparación, mezclamos la harina, el huevo, la margarina y el azúcar. Esta masa generalmente no necesita ninguna humedad de más. Si de pronto nos queda un poquito seca, se le puede agregar un poquito de crema de leche o leche. Lo que sí les recomiendo es que la hagan con margarina, no la vayan a hacer con mantequilla, porque la mantequilla da muy buen sabor, pero la mantequilla no les da tanta consistencia como la margarina. La margarina no necesita refrigeración, entonces la tienen a temperatura ambiente. Bueno, aquí voy a dividir la mazán 2 para las 2 tartas. Y la voy a extender con el rodillo. Bueno, cuando vayan a amasar una masa con... Aplanar pues como la masa con el rodillo. Sí, pero muchos cometen un error que empiezan a estripar la masa y entonces las muñecas terminan vueltas nada y la masa termina pegada y toda estripada. Uno debe hacer que el rodillo ruede así en las manos. Yo nunca doblo las muñecas, sino que el mismo rodillo ruede en las manos. Y esta masa igual queda muy suavecita. Hay que ir dándole la vuelta en el mesón para que nos coja bien la harina. Ahí nos da con el mismo rodillo, enrollamos la masa y se pone encima del molde. Y ya uno con la mano la va bajando aquí. Generalmente el quiche Lorenz se hace es con emmental y gruyel. Son quesos que son maduros, pero no son tan fuertes como si fueran quesos azulos. O sea, esto es para el gusto de todos. No necesariamente tiene que ser con esta cebolla, pero esta cebolla es muy rica. Pues con esa mezcla de los quesos, la tocineta queda deliciosa. Pueden hacerla con esta cebolla o con cebolla de huevo blanca. Salteamos primero el tocino con la cebolla puerro hasta que salga toda la grasa del tocino. Aquí tengo entonces crema de leche, huevos. Voy a agregar este que tengo acá. Y mezclo un poco. El queso se lo agrega al final. En este momento estoy echando la cebolla y el tocino, es porque esto le va a dar sabor a la crema. Entonces yo tengo que probar en este momento a ver qué saborcito tiene, si le tenemos que echar más sal. Ya como el queso tiene la suficiente sal, ese no lo tenemos que agregar aquí, sino al final. La maicena que tienen ahí es opcional, porque esto es como una mezcla que se llama, en pastelería se llama royal. Que se espesa con huevo, esto es como si fuera un flancito. Si quieren que les quede más, más consistente, le agregan maicena. Pero no hay necesidad, que ya el relleno tiene bastante queso también. Esto lo pueden hacer con el relleno que quieran. Lo que tienen que tener en cuenta es que la base es la masa que hicimos y la mezcla de crema de leche con huevos. Y ya ustedes le echan lo que quieran. Gracias. 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 Una quiche es una receta maravillosa para atender nuestros invitados. ¿Y saben por qué? Porque la podemos preparar con anticipación y así no perdernos ni un minuto de la fiesta. Espero que les haya gustado. Y nos vemos con más recetas en patriciabeles.com, donde podrán seguirme en Facebook y Twitter. Gracias. 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 Gracias.